El candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, manifestó que ejecutará un plan de gobierno para superar la crisis y llevar al país a un nuevo nivel de crecimiento. Dice, estimulará la entrada de divisas que se ha visto afectada por el COVID-19. Aclaró que va a implementar un sistema tributario simple, con menos impuestos y rebajas en una serie de tasas para traer más inversiones y facilitar la realización de negocios en la República Dominicana. Nuevas inversiones significan más empleos, más consumo, más ingresos y más derrame económico en todos los sectores de la sociedad. Voy a reactivar la economía y crear miles y miles de empleos con un plan de construcción de obras públicas sin precedente. Autopistas, avenidas, caminos, puentes, hospitales, viviendas, escuelas, trenes, metros y teleféricos. También reservorios de agua, acueductos, parqueos públicos y puertos, entre muchas otras obras. Bueno, Castillo dio estas declaraciones en un mensaje grabado, enviado a los medios. Sostuvo que el turismo será una prioridad porque, dice, dinamiza todos los sectores de la economía. En relación con la minería va a promover, dice, la aprobación de un nuevo marco legislativo que facilite la inversión en ese sector.